navegar por el mercado inmobiliario ahora es más fácil aquí está la actualización de enero para ayudarle las transacciones pendientes aumentaron un 11% en esta misma época del año pasado parece que el 2024 ha tenido un buen comienzo los niveles de inventario de casas bajaron el mes pasado lo que indica un cambio en el mercado al tener menos inventario significa que los vendedores tienen la ventaja pero también hay buenas noticias para los compradores las tasas de interés de inversión finalmente se encuentran cómodamente en el rango medio del 6% lo que está muy lejos del 8% que experimentamos hace apenas unos meses lo más importante que deben tomar en cuenta es el tiempo esperar demasiado para comprar podría llevarlos a quedar atrapados compitiendo en la primavera la cual es la temporada más ocupada del año para el mercado inmobiliario incluso si las tasas de intereses bajan un poco más en los meses próximos en este año el aumento de los precios de venta en las casas podría contrarrestar cualquier beneficio por esperar ya sea que esté comprando o vendiendo este momento podría ser el ideal hagamos del 2024 un año de nuevos comienzos espero su llamada soy mónica pérez brindándole asesoría confiable para el mercado actual